Hemos sido sacudidos este fin de semana por tantos eventos y acontecimientos contrarios a la voz. Contrarios completamente al amor al prójimo y a los valores cristianos. Acontecimientos que representan odio desgraciadamente. Odio, crímenes de odio. Acontecimientos que han sacudido a tantas familias en Estados Unidos y en México. Se reporta que son ya ocho personas, hermanos mexicanos, los fallecidos en el Paso Tensa. Nos hemos pronunciado y hemos enviado nuestras oraciones y nuestra solidaridad profunda, sincera. A las autoridades nacionales, locales de ambos países y a las familias y comunidades, a las amistades, a los amigos de todas estas personas. Oraciones por los fallecidos. Oraciones para que Dios dé consuelo, alivio a las familias y amistades de los fallecidos y de los heridos. Hoy supimos que dos personas más fallecieron entre las que estaban heridas de gravedad. Con resultado, ese es terrible crimen de odio en el Paso. Y sabemos que hay otros hermanos expuestos también a hacer tránsito a otro plano. Y de nuestras oraciones, que Dios dé consuelo, alivio a todas esas familias, a las comunidades, a los amigos que han sufrido tanto en estos días. El mundo entero se conmueve con distintos eventos que sacuden la conciencia de humanidad.